Petro continúa en la zona roja entre los 10 presidentes de Sudamérica, según la más reciente encuesta, ojo a los datos. De acuerdo con la medición de CB Consultora Opinión Pública, el presidente de la República está ubicado entre los mandatarios con peor índice, en un listado que ahora lidera el gobernante uruguayo Luis Lacalle Pou. La firma CB Consultora Opinión Pública reveló el martes 29 de octubre la más reciente encuesta de popularidad de los 10 presidentes de Sudamérica y el balance para el jefe de Estado colombiano Gustavo Petro sigue siendo negativo. Aunque mejoró en su percepción positiva, en contraste con los demás personajes que fueron consultados en la medición, el gobernante continúa la parte baja del escalapón, e incluso con cifras similares a las que se manejan a nivel nacional. De acuerdo con la medición que tuvo en cuenta un total de 22.596 consultados y en promedio entre 2.071 y 2.429 personas por país, Petro se ubicó en el séptimo lugar con un 39,5% de imagen favorable y un 58,1% de percepción despavorable. Con ello creció un 3,8% en su índice positivo, por lo que se convirtió en el que más creció entre los presidentes objeto de este análisis, aunque continúa lejos del primer lugar que tiene el uruguayo Luis Lacalle Pou. En este sondeo solo supera a Gabriel Boric de Chile, el dictador Nicolás Maduro Moros, que gobierna Venezuela desde 2013 y hoy es acusado de haber cometido fraude en las elecciones del 28 de julio, y a la peruana Dina Boluarte, que cierra la lista de mandatarios, que son los tres peores calificados, tras asumir el mando de su país frente a la destitución de Pedro Castillo. A diferencia de los que están en el top 3, su colega y amigo Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Javier Milei de Argentina. Así se ubican los presidentes en la más reciente encuesta de CB Consultora. Primero Luis Lacalle Pou de Uruguay Segundo Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil Tercero Javier Milei de Argentina Cuarto Santiago Peña de Paraguay Quinto Daniel Novoa de Ecuador Sexto Luis Arce de Bolivia Séptimo Gustavo Petro de Colombia Octavo Gabriel Boric de Chile Noveno Nicolás Maduro en Venezuela Y décima Dina Boluarte de Perú Así le fue a Gustavo Petro En un desglose de los resultados, del 58,1% de entre quienes dijeron que la imagen del presidente era despavorable, el 34,5% lo calificó de muy mala, mientras que el 23,6% lo catalogó como mala. En contraste, solo el 19,2% y el 39,5% que consideraron como favorable la gestión del mandatario colombiano la denominaron como muy buena y en consecuencia el 20,3% restante la indicó como buena en tanto que solo el 2,4% expresó no saber o no responder lo preguntado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!